Pero hay otro grupo que ha expresado gran indignación por este anuncio del presidente Barack Obama en un acuerdo con el presidente cubano y precisamente tenemos a nuestras espaldas y a nuestro lado algunas de estas personas que no están de acuerdo con este anuncio. Vamos a empezar con el señor Ángel Piñeira, quien entre otras organizaciones pertenece a Rotarios Cubanos Exiliados. Gracias por estar a todos aquí con nosotros en esta transmisión. Este para mí hoy es un día indigno para la democracia americana. El cinismo del presidente Barack Obama se compara al cinismo de Raúl Castro. No lo digo presidente porque el general Raúl Castro. Verdaderamente nosotros lo que esperamos es que esto retrase la libertad de Cuba por lo menos 50 años más. Se está hablando de un posible levantamiento de embargo, no inmediato, pero ya por lo menos más flexibilidad en ciertos intercambios comerciales, educativos y profesionales. ¿Qué le parece a usted ello? Bueno, yo soy Gerardo Morera de la Unión de Presos Políticos. Para nosotros nos sentimos traicionados, traicionados completamente. Estamos apoyando las declaraciones de los senadores, tanto Rubio como Bob Menéndez, que esto es un proceso indigno. Contra tantos años de lucha, contra tantos presos, contra tantos muertos. Para mí esto ha sido un día bien, bien, bien triste. ¿Se entiende que Estados Unidos prácticamente otorgó todos los requerimientos de parte del gobierno cubano? Los otorgó todos. Si no, pongan a leer las declaraciones o lo que pedía Raúl Castro. La libertad de los asesinos que tumbaron a los hermanos a rescate se le concedió. Un levantamiento más leve lo va a tener, aunque es por un congreso que no lo puede, pero él va a buscar las medidas de tratar de suavizar todas estas situaciones. Va a encontrarse con un congreso contrario y con unos cubanos que en 95% de nosotros queremos, queremos la libertad de Cuba y por lo que hemos luchado tantas veces. Por aquí tenemos también una representación femenina, es cubana, residente de Miami. ¿El nombre completo, señor? Mi nombre es Claridel Cruz. La vi, la escuché hace unos minutos, sumamente indignada y con palabras muy fuertes para el presidente Obama. Sí, mi preocupación es que tenemos un gobierno, tenemos un presidente y un gobierno en Estados Unidos ahora, porque Cuba nos preocupa y nos afecta, pero a mí sinceramente me preocupan mucho los Estados Unidos donde vivo yo, viven mis hijos, viven mis nietos y todo eso, los cambios que está haciendo el presidente Obama sin pensar en la constitución, el congreso, el senado, es bien preocupante. Se quedan dos años de gobierno y él puede hacer muchas cosas mal hechas. Informaciones que están llegando de Miami, hay prácticamente un levantamiento de los cubanos allá. Probablemente entienden que se van a ir en protestas, manifestaciones. Bueno, es lógico, pero que se puede hacer es lo único que podemos hacer, no podemos hacer más nada. Llevamos años en este país y tenemos que pensar también en este país, que nos preocupa mucho, porque ahora mismo Puerto Rico va a estar afectado, Santo Domingo va a estar afectado. Y eso vamos a estar hablando allá mismito. El turismo le va a afectar a todo el Caribe, porque a la gente, claro, les gustaría ir a Cuba a ver el desastre de Cuba. Eso es un interés muy grande por el turista, es algo diferente. Ustedes aquí en Puerto Rico, que la economía no está muy buena, se van a dañar los efectos. De eso vamos a estar hablando ya prontito en esta transmisión. Usted estuvo en la Brigada 2506, Bahía de Cochillinos. Correcto. Yo soy representante de la asociación de miembros de la Brigada en Puerto Rico. Brevemente, nos está ya traicionando el tiempo, también en contra de este anuncio. Bueno, ya yo pasé esto una vez. El 19 de abril de 1961, después de estar peleando dos días contra 40, 50 mil hombres, el presidente de los Estados Unidos decidió que ya no teníamos nada que ver en eso. Y se retiró y nos dejó allí. Y ahora yo creo, yo sinceramente pienso que un país que proclama ser el líder de la democracia, el líder de los derechos civiles, el líder de lo bueno, hacer este pacto con el mismo demonio no le va a hacer ningún bien a los Estados Unidos. Gracias a Dios los Estados Unidos son una democracia y aquí cualquiera puede salir presidente. Y el líder de la democracia salió presidente y nos va a partir ya.